En Viral Top, llegó la hora de realizar una nueva compilación con algunos de los videos más aterradores que han estado recorriendo el mundo en los últimos días. Así que prepárate para analizarlos y dejarnos saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda, si tienes algún video que quieras darnos a conocer, no olvides enviarlo a través del correo electrónico que encontrarás en la descripción. Dicho esto, comencemos. Antes de comenzar con este video, si eres amante de la música y te gustaría aprender algún instrumento o conoces a alguien a quien le pueda interesar, te invito a seguir la Escuela de Música A Tempo, donde ofrecen clases virtuales y videos tutoriales personalizados para cualquier parte del mundo, con una excelente formación musical integral para todas las edades y niveles, con profesores altamente calificados. Los puedes seguir en sus redes sociales y también suscribirte al canal de YouTube A Tempo Escuela, donde comparten un gran contenido musical de calidad. Así que encontrarás el link abajo en la descripción. Iniciemos esta compilación ubicándonos en uno de los lugares más antiguos y con mayor historia del Reino Unido. Se le conoce como la Casa de la Reina y su construcción data del año 1616, cuando el rey James I la mandó a construir como regalo para su amada esposa, la Reina Anna de Dinamarca. En su momento, la casa fue una construcción revolucionaria y resaltó por poseer un estilo muy diferente al típico estilo Tudor, que se utilizaba para construir todos los edificios de la realeza. Sin embargo, desde siempre tuvo una fuerte conexión con las tragedias y algunos de los hechos más misteriosos que ha ocurrido en toda Inglaterra. Primero, la Reina Anna no pudo disfrutar de su hogar, pues tan solo tres años después de habitarla, apareció muerta en su cama sin ninguna explicación, dejando a su marido envuelto en una tristeza tan fuerte, que decidió abandonarla y jamás volvió a poner un pie en ella. La segunda víctima fue Charles, su hijo, quien heredó la propiedad, pero terminó falleciendo violentamente durante la Guerra Civil Británica. Y tras su muerte, la casa permaneció desocupada por un periodo de más de 200 años, llenándose de historias fantasmales que hablaban sobre la presencia silenciosa del fantasma de la Reina Anna, quien al parecer nunca abandonó la propiedad. Para 1805, el rey Jorge III ordenó que la casa fuera donada a una organización benéfica, que la utilizó como asilo para los niños huérfanos de los marineros reales, y desde entonces, hasta 1933, cuando el asilo fue clausurado, la casa vivió sus peores años. Los niños internados fueron víctimas de malévolos cuidadores que los abusaban de todas las formas posibles, e incluso los obligaban a realizar forzosos trabajos, que terminaron por causar la muerte de muchos de ellos. Por un tiempo, los encargados del lugar mantuvieron esto en secreto, pero cuando la situación se volvió insostenible, todo esto salió a la luz, obligando al cierre inmediato del edificio, y generando uno de los escándalos más vergonzosos para la corona. Desde el cierre, la enorme propiedad volvió a quedar deshabitada, y fue entonces cuando su relación con el mundo paranormal se fortaleció más que nunca, pues ahora, no solo los fantasmas de Anna y Charles se reportan continuamente, sino que se dice que cientos y cientos de espectros de pequeños niños aparecen por todo el lugar. Tanto es el temor que infunde el lugar, que incluso en el año 1966, el reverendo Ralph Hardy fue enviado por algunos miembros de la realeza, para realizar una limpieza espiritual allí, y durante su recorrido, el reverendo tomó una de las fotografías fantasmales más famosas de la historia. En la actualidad, en la mansión funciona un histórico museo, y se ha convertido en uno de los lugares más frecuentados por los turistas que llegan a la ciudad, y todos ellos aseguran sentir situaciones extrañas, y atestiguar la aparición de los muchos espectros que habitan el lugar, como el que quedó registrado en el siguiente video, que muestra la clara aparición de lo que pareciera ser el fantasma de una niña, pasando tranquilamente de una habitación a otra, desapareciendo en la oscuridad. El video se captó en la madrugada, cuando el lugar se encontraba cerrado al público, así que no hay posibilidad alguna de que un niño hubiera estado allí en aquel momento. Así que al parecer, lo que la cámara captó, fue uno de los muchos espectros que hoy en día vagan en el lugar. Ahora llegamos hasta los Estados Unidos, en donde una noche, un hombre despertó alertado por una serie de extraños sonidos, que lo hicieron pensar que algún intruso había ingresado a su hogar. Tras inspeccionar, el hombre no notó nada extraño, así que confuso, decidió revisar las grabaciones de su cámara de seguridad, solo para notar algo, que lo dejó completamente impactado. ¡Gracias! ¡Gracias! sigamos ahora con una triste historia que demuestra que sin duda los niños tienen una conexión inexplicable con las energías del más allá hace unos meses un hombre falleció en un accidente automovilístico dejando a su joven esposa sumida en el dolor y a un pequeño bebé sin padre desde su muerte el pequeño comenzó a despertar en las madrugadas y a hablar como si alguien estuviera en su habitación y extrañada con el hecho su madre decidió contarle este suceso a su mejor amiga quien le dijo que tal vez hablaba con el fantasma de su padre fallecido incrédula la joven madre quiso comprobar si lo que le dijo su amiga era verdad y lo que vivió sin duda la convenció de que su amiga estaba en lo cierto la joven esposa no la no no ah ah ¿es que? ¿es que? ¿es que? ¿es que? ah ah ¿es que? ah 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 hace algunas semanas compartimos con ustedes la historia de jacob un hombre quien tras la muerte de su abuela recibió como herencia la propiedad en donde su abuela vivió junto con todas las posesiones contenidas en ella entre aquellas posesiones se encontraba un antiguo muñeco que su abuela siempre aseguró se encontraba poseído en aquel momento en aquel momento vimos como alrededor de aquel muñeco sucedían cosas bastante extrañas que llenaron de temor a jacob así que un tiempo después decidió regalárselo a un amigo que le dijo que quería tenerlo pues quería iniciar una colección de posesiones embrujadas algún tiempo después algún tiempo después el amigo le dijo a jacob que ya no quería tener aquel muñeco pues definitivamente una fuerza malévola lo habitaba así que jacob decidió llevarlo de nuevo a la antigua casa de su abuela y dejarlo allí encerrado para siempre algunos días después el hombre regresó a aquella casa para inspeccionar que todo estuviera en orden y decidió quedarse a pasar la noche allí sin embargo en la madrugada el poder de aquel muñeco se hizo sentir nuevamente demostrándole una vez más que en definitiva algo extraño se oculta en su interior en la madrugada ¡Gracias! 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 You know, I think I'm definitely going to be moving Jeffrey. Like, with whatever happened last night, I don't want him near me. Um, I'm going to be putting him in the basement. So, I'm going to follow up. This is the result so far. I'm going to leave him here for now. But I think I'm going to put a camera here. Jeffrey's still here, so we're going to see if there's anything I miss. So, I'm going to move through a little bit. I'm going to ask, until I'm going to move through that. I'm going to take a short time. If you can move through, I'll come. So, I'm going to move through. To be careful with the other thing, I think, for the next time, you'll see a bit of a little bit. I'm going to go a little bit. I'm going to push through. OK, man. So, let me hear you say. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La inexplicable presencia de una figura fantasmale que definitivamente se sale de toda explicación. Muchos piensan que se trata simplemente de algún animal, mientras otros no dudan que sea una manifestación paranormal. Cuéntanos, ¿qué opinas tú? La inexplicable presencia de un hombre a 10.000 pies de altura, mientras se encontraba sobrevolando en helicóptero los cielos de Polonia. Durante el video, el hombre notó algo bastante extraño que llamó su atención. En un inicio, pensó que se trataba simplemente de un enorme plástico, pero conforme pasaba el tiempo, notó que en definitiva, lo que había allí no era algo normal. El video se compartió vía Reddit y tiene a los usuarios debatiendo sobre lo que si se ve es una manifestación paranormal, un fenómeno ufológico o incluso una aparición angelical. Pero en lo que todos están de acuerdo es que simplemente no se trata de algo natural. Coméntanos, ¿qué opinas tú? Cerremos esta compilación con la actualización de otro caso que ya habíamos visto hace algunos meses, pero que inexplicablemente se detuvo, dejándonos a todos con la pregunta de qué pasaría después. Si quieres ver la primera parte, te invitamos a darle clic al video que encontrarás en la descripción. Por ahora, te haremos un breve resumen de lo ocurrido para entender las situaciones aterradoras que veremos a continuación. Tim Saber es un hombre que trabaja como guardia de seguridad en un enorme complejo industrial, del cual nunca ha hablado con la intención de conservar su trabajo. Tim fue asignado a realizar la vigilancia nocturna del lugar, por lo que a lo largo de la noche debe permanecer recorriendo todo el sitio para corroborar que todo esté en orden. Desde el primer día, Tim supo que algo no andaba bien allí, pues la sensación de que una fuerza paranormal habita el lugar comenzó a apoderarse de él, y noche a noche comprobó que en efecto, esto era más cierto de lo que le hubiera gustado pensar. Tras dejar de compartir sus experiencias, Tim volvió nuevamente a compartir videos que muestran los extraños sucesos que debe vivir en su trabajo, pues se encuentra bastante frustrado ante la negatividad de los directivos del lugar para tomar medidas ante lo sucedido. Y ahora, como veremos a continuación, notaremos que entre más pasa el tiempo, más y más aterradoras son las manifestaciones que este hombre presencia noche a noche. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? I was investigating a water leak, and had tracked the source to a damaged AC system in this abandoned unit. The entity manifests near the end of the video. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you!